A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cereales? Una pinza. Vale, una abrazadera, más que una pinza. Vale, ¿qué más? La habitación esta ya no se puede abrir. Tenemos un intercomunicador aquí. Y unos monitores. Vale, ahí es donde tenemos que dirigirnos. A la sala de cultivo. Vamos a usar el intercomunicador a ver. Barney? Barney, ¿estás ahí? Bent, los árboles están quemados. Lo sé. Escucha, debes evacuar el río de oliva inmediatamente. Todo el mundo debe ir. Ahora. Estamos en el momento, pero ¿qué de tú? ¿Dónde estás? Debo hacer algo más primero. ¡Dios mío, Bent! No te preocupes, no te voy a hacer nada de mal. Te veo en la tierra, ¿vale? A ver, ¿qué más? Vamos a bajar. Cerradura. La puerta solo puede ser abierta desde el terminal. La terminal, vale. ¡Dios mío! ¡Vamos, trabaja! ¡Dios mío! La presurización va a la locura. La presurización no es la correcta. Esto ya lo hemos visto. Tenemos la antena. Ah, ahora la podemos desmontar. Tenemos una barra de metal. Vamos a ver si podemos forzar esta puerta. Eso no será fácil sin una abrazadera. Ahí estamos. ¿Con qué? ¿Con qué? Pues con la abrazadera. No estoy seguro de que eso funcionara. Pero parece bastante bueno. Vale, vamos a ver si podemos abrir la puerta ahora. Ok, Bent. Haz un desnudo. Se funciona ahora. Ahora sí. Faye, tengo. ¡Vamos! Faye, no tenemos tiempo. Vamos. Ahora tenemos esta parte abierta. ¿Qué es esto? Una cadena. Ah, vale, una cadena. No, es un colgante. Lisa se creó un colgante con la primera... Con el primer cultivo de algas que crearon. Recuerdo a Lisa incluso dando el nombre de algas un nombre. Hmm, mierda. Y le puso este nombre y todo al primer cultivo. Y le puso este nombre y todo al primer cultivo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una puerta, un lector de tarjetas... Y una cerradura. Vale, necesitamos una tarjeta para abrir esa puerta. ¿Qué pasa? Esa es la plataforma de algas. Oof. Lisa, muerta. No había visto el rastro de sangre. No había visto el rastro de sangre. Pero la va a registrar. Vale, ya tenemos la tarjeta. Y supongo que ya aquí nada más. Vale, a través de las oficinas. Estaban abiertas, sí. Por aquí. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Han destrozado todas las muestras de algas. No han aceptado. Estamos demasiado tarde. No han destruido todo. No han destruido todo. Ellos destruyeron todo. Debe haber algo que hay en el laboratorio. Solo los científicos permiten acceso allí. Ellos te van a matar. ¿Cómo sabes eso? ¿Eh? El laboratorio. Tenemos que ir al laboratorio. Vale. El laboratorio. Bueno, supongo que aquí nada. Está todo destruido, ¿no? No hay una oportunidad. Los samples fueron destruidas completamente. Totalmente destruidas. Pues nada, vamos al laboratorio. Faye, lo han sembrado todo de bombas. No hay nada aquí. Vamos a ir directamente al laboratorio. ¡Permen! 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 ¡Las bombas! ¡Lo han sembrado todo de bombas! ¡Son bombas! ¡Bent! ¡Hemos que salir de aquí! ¡Faye, casi terminamos! Tenemos un terminal. Bueno, supongo que las bombas no se van a poder. Son demasiadas. No. No va a poderla desconectar igual que la otra. Vale, terminales Tenemos un par de terminales aquí Y otro aquí Vale, no se va si la salga La puerta se abrirá Con esta terminal Vale, vale Va a ser el nombre Que por eso tenemos el collar El nombre que Lisa le puso A las primeras algas Y no va a querer irse No, por aquí No puedo volver atrás Ah, sí Entonces hay que hacer algo por aquí El ordenador de Lisa No, no se puede El microscopio Ah, estará escrito en el colgante En letras pequeñas Ampliar Ahí está Elvis Le llamo Elvis A las primeras algas Le llamo Elvis a las primeras algas El nombre de nuestra primera cultura de alga Lisa preparó el olor de tal manera que la alga se sienta en las letras Elvis ¿Cómo me olvidé? Voy a bajar la música Más Elvis Esa será la contraseña Que hay que usar A ver A ver E L V V I S ¿Verdad? 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 We are standing here Surrounded by explosives That could go off Any minute now And you start asking Stupid questions? If that's a stupid question It should be easy For you to answer The algae Is the energy source Of the future Those were your words I know It may sound strange But hypothetically What if the Svensson Wasn't invented By Ben Svensson Right now I don't give a damn Whether it was invented By me My son Or my great granddaughter But you should We don't know If your son survived And if you die here as well Knowledge of the Svensson Will be lost forever You are more important Than the things You might invent If we give up now Lyssa's death Would be in vain Lyssa's death Was in vain Just like Nigel's And that of all my friends They all died in vain Oh come on Get a grip on yourself The Phoenix Plan Is turning more and more Into a suicide mission There must not be any more deaths Al principio era ella La que creía en En esta misión Y él no Él no se lo creía Y ahora es al revés Ella está perdiendo Toda la confianza En la misión Y él no Él sigue para adelante So I'm the only one left Believing in my technology What about the investors Earlier today They were convinced Only after you tampered With the presentation You know about that The whole oil rig knows about that No one believes in your research anymore Believing? What the hell? Listen to me This is not about believing This is about wanting to believe I don't want to believe I don't want to believe in things Everybody takes at face value I don't want to believe that nuclear energy Is the best solution there is Or that there isn't an alternative to oil Good grief, Faye Oil is nothing more than dead algae That burns well If mankind could build a whole world From some lubricant Then they could do that with my algae as well They could do it with wind energy Or solar energy Or cow shit Or whatever But they don't want to I could give up And play dead now And tell myself The heck with it That's just how it is But I refuse to do that I refuse to believe That mankind is only made up Of blind idiots Well, will you help me push the button now? You didn't want to believe me either When I first came to you Exacto Talk about bearing a grudge No I only have to push that button? Yes I'll signal you when I'm ready Okay Um, bent? What now? Um, nothing We'll see this through together No matter what will happen Thank you Ahora sí Can you hear me? Loud and clear Okay On the count of three One Two Three Perfecto Ya tenemos la puerta abierta We're almost done Just let me pump the algae Into the container Huff Ahí está, el calvo Doctor Svenson Miss Faye Or whatever your name is Step aside, please El que contrató al Al trabajador Para poner la bomba This room And all objects Contained herein Are property Of Indes Industries Effective immediately El hijo se lo ha vendido Who do you think you are? You can't just steal my lab I can Steal it And blow it up Especially the latter Wouldn't have been necessary If you played fair During the presentation Of the algae Ahí está, el hijo We became aware of Much too late I'm afraid Lo sabia Duva Make yourself useful My friend And get me that container How can you help These murderers I've been following orders My whole life Why should I stop now? No one asked you To murder Lissa What? Lock the door, Junior One wrong move And you'll be pushing daisies Dr. Svensson? Miss Faye? ¿Por qué ha disparado? ¿De qué sirve eso? He shot the hood The hood is the least Ah, la carcasa He locked us in here Don't worry I'll think of something Se ha cargado Aquí está El agujero de bala Se ha cargado esto This sleazy lawyer Shot the last hood I can still connect it To the tanks But the pump Isn't working anymore I can't reach it from here Not even a finger Fits through there Vale, ¿puedo romper Con la barra El agujero? No No me llega Vale, ¿y con la barra? I can't reach the generator With the rod from this angle This sleazy lawyer I can still connect Reparar Ah, mira Se ve el agujero Se ve el agujero ahí La barra encaja Espera, espera Y si, a ver Vale, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo A ver Ahí está Me quedo con la barra Supongo Y ahora sí puedo usar La barra Y con la mano Ahora sí, con la mano Bien La carcasa esta Ya no se sirve de algo ¿Me puedo llevar la carcasa? ¿No me puedo llevar el contenedor? Vale, pero tengo este contenedor Este está bien Gracias, pero puedo manejar Gracias a Dios Está indamado Este está bien Aquí tengo otro tanque Estación de servicio Un enchufe Panel de control Y nada más, ¿no? Una manguera A ver Me llevo la manguera Para enchufarlo aquí Sí ¿Y luego qué? Esto va aquí Vale, el tanque La bomba no tiene acceso al tanque Conectar El tanque está lleno ¿Puedo ponerle la carcasa? No Y si vuelvo a hacer lo mismo Vale, esta vez Vale, ya veo Esta vez hay que bajarlo Y romper la parte superior Ya está Y ahora sí puedo poner la manguera Vale, lo tenemos Nos llevamos el contenedor Lleno de alga Antes de que se queme todo Bueno, antes de que explote Vale, ya está No, 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 no. Vale, a ver, ¿cómo salimos de aquí ahora? Vale, pero por favor, cuidado. ¿Dónde escuché ese? ¿Qué tendremos por aquí? Basura. Un archivador. Un cable. Conducto de la calefacción. Control de la temperatura y armario. Y una barra. ¿Bend? ¿Puedes ayudarme? En mi camino. Oh, Dios, por favor, cuidado. Eso parece peligroso. Sí, claro. No te preocupes. Vale, ahora puedo escalar por aquí. ¿Estás seguro? Sé que el cable no está. Está bien. A ver, el cable. ¿Has perdido tu mente? Podrías haber caído. Pero no lo he. Vale, ¿qué más? Tenemos el conducto de la calefacción. ¿Qué puedo...? ¿Qué es esto? Ah, el interruptor. Vale, para eso, por eso hay que utilizar el control de la temperatura. Ah, ¿por qué Ben no puede recoger? Pero bueno, claro, no puede recogerlo porque ya no hay nada que hacer. A ver, control de la temperatura. Vale, a ver si podemos ir por aquí. Bien. ¿Qué es lo que se puede hacer, Dr. Svensson? I may just be the lackey of an unscrupulous energy mogul, but you are no James Bond. Get out of there, but don't hurt yourself, please. Where is my son? Dr. Svensson, too, took up residence with the dead Miss Henricks. He's blubbering and bleeding from a gunshot wound. I'll let you see him, but first, you will give me the algae. I assure you that it will be the perfect addition to my client's orchid collection. Have you ever been to Brazil? Go to hell. We'll see who makes it first. Farewell, Mr. Bent. Ha, 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 ha. Duva? Go away. Leave me alone. I'm coming down now. Al final, nos quedamos sin alga. ¿Dónde estás? Up here. I landed up here. You take care of my son. I'm going to look for a way out. Understood. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una trampilla. ¿Qué más? El generador. Aquí tenemos a Duva. Lisa, otra trampilla. Pues vamos a hablar con el hijo, a ver. Hola, Duva. Estoy aquí para ayudarte. Bueno, entonces. Bienvenidos a la caja. ¿Estás hurt? Creo que rompí mi pierna. ¿Eso hurt? ¡Sí! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí! Entonces es hurt. Stay aquí y restaré. Voy a encontrar un camino para apagarte. ¿Por qué? En caso de que no te noticen, nos fuimos desplazados de la ruta de oliva. Si el agua no se destruye, nos nos desplazamos. Así, pain en mi leg o no, voy a ser eterno. ¡Vamos de aquí! No te preocupes. Vendt will save us. Trust me. ¿Por qué te rara? No te rara. ¿Cómo te rara? No te rara. 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 No se lo cree, lógicamente Vale, algo para curar la pierna ¿Podemos hacer un torniquete con la barra? Y habrá que usar algo para atarlo Con su bufanda A ver, bufanda, si usamos la bufanda con la barra Ok, estoy de vuelta Tuva, Faye, creo que lo tengo I switched the hoses so that the H2 is being pumped back into the algae farm Um, that's all Greek to me H2 is lighter than air and much lighter than water Oh, bravo, Bent High school level physics in the face of death Your students would love it Listen, I just built us an elevator The gas will push the algae farm up All we have to do now is climb through the lock and onto the farm before it undocks I can't get there fast enough I broke my leg, remember? Well, that's where Faye the Fairy enters the stage and splints your leg Hold still, we're almost out of here Ahhhh 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 Años de investigación para perderlo todo en un día. Años de investigación para perderlo todo en un día. Años de investigación para perderlo todo en un día. Años de investigación para perderlo todo en un día. No, no está funcionando de nuevo. Bent? Bent, wake up. Estamos aquí. No, no está funcionando. 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 ¿Están preocupados por Salvador? ¿Porid? Sí. Bent, ¿sabes lo que es un paradigma de pre-destino paradoxo? Sí. No, no está funcionando. No, no está funcionando. No está funcionando. No, no está funcionando. No está funcionando. 犯 deyes? No está funcionando. No está funcionando. Un laughs. ¿Cuánto tiempo estaba dormido? La toda la carrera del heliporto hasta aquí, como un bebé. Stop eso, no eres mi madre. Pero puedes ser mi gran, 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 gran padre. Si me hubiera, la gene pool sería tan agua por la vez que te vas a ser nacido que no tendríamos nada en común. Es verdad, necesito menos dormir y no llenar. ¿Dónde están Augie y Duva? Ellos están haciendo su propia investigación. ¡Buen grifo! Si no me digas, voy a encontrarlo a mí mismo. ¡Ven a encontrarlos en el bar! ¡Para decirme lo que tengo que hacer y lo haré! ¡Tienes que encontrar un camino para llegar a la planta de poder! En el momento en que intentaré contactar a Salvador. ¡Bien! ¡Vamos a trabajar algo! ¡Cierto! ¡Nos vemos luego! Vale, si han pasado tres días, eso significa que lo de retrasar tres días la conferencia para demostrar que las hagas funcionan. ¡Ya llegamos tarde! En teoría llegamos tarde ya. Una grapadora. Caja de herramientas. Ahora hablaremos con Simon. Antena. La antena me la puedo llevar. Pues sí. Un tornillo con su tuerca. Una grapadora y las llaves del coche. ¿Podemos usar el coche para algo? Useless. Si Faye es correcta, todas las ruedas para la planta de poder son bloqueadas. Driving there would be suicide. Pues vamos a hablar con Simon, a ver qué dice. ¡Morning! ¡Morning! ¿Estás con los otros, ¿verdad? ¿Quién estás hablando? El nuevo equipo de técnicos. Para la planta de poder. A pequeña mujer con un cabello, un gigante histerico, y un hombre que parece como tú, con mejor postura. Oh, sí. Estoy con ellos. Pensé así. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Puedo hacer un coche en Sudamérica? ¿En Sudamérica? Me parece que hubiera tomado un cambio de cambio. No, tú hiciste el cambio de cambio, justo en el momento. Mi bar fue crampto con los trabajos de la planta de la planta 24-7 hasta mañana. Luego, un comité en Noruega trató de poner todos de ellos de trabajo. ¿Tiene algo que ver con un... ¿Algae o algo así? No tenemos niña y bebida. Y el coche está también. ¿Has el mood mejorado hasta ahora? Sí, parece que el alga y su inventor se rompieron. El comité tomó las grietas. Los trabajadores están felices y los trabajos están seguros. El único que tiene que sufrir ahora es tú. Pero, como dije, tú vas a comprar tu coche esta noche al más tarde. Ok, tenemos que hacer pasar por trabajadores de la central para podernos colar dentro. A lo mejor. ¿Qué es la mejor manera de llegar a la planta de poder? Oh, bueno, eso es un short trip. Just dos miles downriver. Si me notifya Ms. Buendía sobre la planta, ella va a enviar a un boat immediately. You just have to tell me your names y yo le announce a ti. Gracias. Eso es muy kind de ti. Pero, pero estamos bien en nuestra propia. You do know that the river is the only access to the plant, don't you? If you try to travel by land, you'll find that the area is secured by electric fences and the guards shoot everything that moves. Indez will be happy to send a boat to get you once he knows that you're here. I'm sure he would, but for now, I have to decline. Why is there a bar here in the middle of the jungle? The bar is part of the river harbor. The workers from the power plant come here in the evenings to party. The power plant increases the country's quality of life and I increase the quality of life at the power plant. I'm an important guy. I'd rather say the power plant poisons the planet and you poison its workers. There's enough poison for everyone. Does the bar belong to Indez Industries as well? The whole valley belongs to Indez Industries. Haven't you passed any of the checkpoints on your way here? Checkpoints? With passport control and a security check? Yeah, sure. The whole thing. You'd have to crash through the underbrush like a madman and get past all the mines if you wanted to avoid the checkpoints. Like a madman? I see. One flew east and one flew west and one flew over the cuckoo's nest. Isn't there a boat here already? Only Horga's and Benicio's patrol boat. They've been waiting all day for a mechanic to repair the old cow. Miss Buendia has been notified but no one's here yet. It shouldn't concern you though because only security guards are allowed on that boat. What was wrong with the boat again? What's wrong with it is that it broke down. Horga's waiting for the mechanic while Benicio's killing time with your friends. But as I said you are not allowed on it anyway. That's all I needed. Thanks. Okay. Okay, Benicio será el que está aquí? Ah, no. Psst. Bent. I... Doofa and I... We have a plan. Which is... We drink the guard under the table. And then we're gonna steal his clothes. Gentlemen, next round. Volunteers first. It's my turn. It's my turn. I have a good feeling about this. All right. Which color? Uh... Spades. Correct. Yeah. Finally. Drink. Drink. I'd like to but the beer's out. Ah. Brilliant plan. And we just had more beer. What can I do for you? That's all I needed. Thanks. Okay. Hey, that's not for free. How much is it? Show me how much you've got and I'll tell you if it's enough. No tenemos nada. Tenemos un tornillo. There must be an easier way. Y una grapadora. There must be... No, there must be... No. The light is shining extremely brightly into my eyes. Look, Bent. I got wasted. We're in the middle of the Brazilian jungle only a few miles away from Indez's power plant and your son is drinking with the guards. Great, ain't it? No, it ain't great. But I haven't come here to bark at you. Really? It, um... Duva, I'm sorry. I, um... I wasn't a good father and, um... I made a real mess of things. Oh, well. Why don't you just have another drink? Because that's all I wanted to say, really. Bent? Hmm? Let's save the world first before we save our relationship, shall we? I'd prefer to get the small things off the table before we start dealing with the big stuff. Yes, of course. Take care, Duva. You too. And don't drink too much, hear me? Oh, now you've ruined this beautiful goodbye. I'm just saying. Ojalá te hará ver. ¿Qué es eso? I see. It covered a hole. I can see through it to the other side. This is a Cacarello del Indez ad. High-quality Brazilian wine with a Spanish name and owned by the devil. Colonialist jungle kitsch. Weird. It didn't look like a church from the outside. Two hearts side by side. Meda would have liked this. Pues, por aquí no sé nada. Se puede doblar la hojalata. It bends easily, but it will be hard to secure it. ¿Con el tornillo? Hmm. I have an idea. I'll take the shield, bend it so the screw will go through the opening at both ends, secure it with the nut, and I'll have a self-made screw clamp in no time. Not bad. Vale, una abrazadera. ¿Para qué sirve? No lo sé. There must be... Vamos a continuar el camino a ver si encontramos algo. ¿Será para arreglar el bote? Vale, tenemos la lona. ¿Se han desenchufado los corazones del otro lado o qué? Algo. El rosa está desenchufado, me parece. Vale, y este desenchufará el otro. Sí. ¿Para qué? Y este será el agujero que hemos visto por el otro lado. Ah, 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 ah. Mira, cerveza. Y vamos a hacer trampa con el guardia. A ver, vamos a darle las cervezas a esta gente. A lo mejor había que desenchufar los corazones porque si no deslumbraban cuando miraba por el agujero. No, mine aren't deceiving me. That's spades. Vicas. A ver, vamos a hacer trampa con el agujero. A ver, vamos a hacer trampa con el agujero. No, no. No es solo tú, Lars. No es solo tú. ¿Qué puedo hacer para ti, amigo amigo? Tell me más sobre esto, Svensson. No hay mucho más que decir. Unkempt gray hair, moustache, runs around in a lab coat all the time, talks gibberish. He's a laughing stock. ¿Then qué es tan peligroso? Turned out he was playing Frankenstein with swamp grass. Wanted to take over the energy market and put Indes out of business. Mean piece of work. He's got a son, too. Names Duva. That one's really dangerous. Duva, eh? Never heard of him. Maybe Ben Svensson isn't as bad as that. Don't let his appearances deceive you. He's an energy imperialist of the worst kind. Maybe his energy is better for the world than Indes' energy. Pure imperialistic propaganda. I tell you, those self-appointed do-gooders just want to ruin the market. If they had any say in it, we wouldn't have private armies anymore either. And then I'd be out of a job for good. Let's not paint such a bleak picture, shall we? Right. Ben Svensson is dead. Case closed. You don't seem to be as drunk as the others. Luck. Pure luck. The others must guess which suit I'm holding up. So far, they got one right out of four. I'm sure Lady Luck's smiling on me today. She probably studied statistics, too. You're not playing? No. I'm just looking at my cards. The beer's out, and we can't play without beer. That's good. You've had more than enough. True for them, but not for me. We'll get you. You just wait and see. How? Without beer? You're still not drunk? Years of training are finally paying off. Lars would have to get it right several times to drink me under the table. Hey! I've got some right. Not enough. Do you work at the power plant? Everyone around here is working for the power plant. I had the graveyard shift at the eastern gate, and I want to get back to the barracks and catch some Zs. But? But our boat broke down, and the mechanic hasn't gotten here yet. Wouldn't be all that bad if I wasn't wasting my time. I am a mechanic. You're not a mechanic. You're a scientist. Mechanics either wear oil-smeared coveralls, or carry around pipe tongs. You've got ideas. Well, you recognized me as a violent elite soldier too, right? It's the equipment that counts. Is the river the only access route to the power plant? We also have a heliport, but that is only for Indez and his business partners. And over land? It's a minefield. A minefield? Those who are successful have enemies, and if you are clever to boot, you hire security experts like me. Indez has a private army? Yes, the cream of the crop, and also the most expensive. I hope he has enough money left for reactor safety. Why? We are the reactor safety. We see to it that no eco-fundamentalist can get into the power plant and mess things up. So ecology is worse than radioactivity. Now you sound like one of those who always want to discuss everything. I'm just doing my job. Vale. Have fun. We will. ¿Cómo hago que juegue? Para hacerle trampa. No, thanks. I've already taken more than enough bottles. Tenía picas, ¿no? No, corazones. I told you that we would talk later. I have to save the world first. I can see that. You are playing a drinking game? Yep. Want to join? I want you to become sober and help. We are helping. We're helping. See? Benicio draws a card, and we guess the suit. If we're right, he has a drink. And once he's drunk enough, we'll steal his clothes. Very simple. How's it going with the plan? He's too sneaky. Ed not was shot, and Sam shot was not shot, so it's better to be shot than not. Blah, 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 blah. We're so close to winning, but we need a more refined strategy. You better leave the thinking to someone else. Whatever. Can you lend me some money? Why me? Because you were the only one to exchange money at the heliport. Oh, damn it, you... Here, take it, but don't spend it all that once, will you? Thanks. Okay, how can we play? You'll not get far in this state. Why? Where do I want to get to? You wanted to come with us to the power plant to write an article about us. Oh, why don't you just tell me what happened afterwards? That's assuming we make it out alive. See? That's why I'm getting hammered. I'm not gonna watch this any longer. Ha, 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 ha! A ver. Abrir la cerveza. Well, that would be great, mister. You can use the bottle opener on my key ring. May I? Sure, mister. But don't forget to put them back. Uy, no funciona. Vale, vamos a abrir la botella. I should wait until he's finished this one before I open another one. I refuse to drink when father's watching. Hmm. At least you feel ashamed of drinking. Excuse me? What's up, mister? You're not playing. No. I'm just looking at my cards. Because he says that he doesn't have beer. And we can't play without beer. That's good. You've had more than enough. True for them, but not for me. Well, I'll get you. You just wait and see. How? Without beer? You're still not drunk? Years of training, Lars. Esto es lo mismo de antes. Have fun. We will. Just put it back on the table. Payment up front. Will that be enough for a call? Sure. That'll be enough for several calls. Indez is paying the bill anyway. And what did I give you the money for? Service charge. Hmm. Didn't you want to call someone? I forgot whom. Can I have my money back, please? I'm sure you'll remember. Vale. Necesito saber a quién voy a llamar primero. No tengo ni idea de cómo participar en el juego este. Porque sé cómo hacerle trampas. Me faltará algo por hacer. Algo con el espejo por el otro lado, a lo mejor. Vamos a ver. Enchufe. Well, what do you say? What am I holding? Is it... Is it... Clubs? Wrong. You gotta take a drink. Well, I bet you can't say what suit it is. Hmm. Does it have anything to do with mirrors? No answer is consent. You take a drink. Well, I bet you can't... Hmm. Do you... Well, hmm. Do you... Vale, puedo enchufarlo. Hay un tornillo aquí. It holds something on the other side. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Like something toppled over. Vale, ¿será con las luces con lo que les tengo que avisar de qué palo es el que está saliendo? Sí, ¿será con las luces? Vamos a ver, si enciendo esta que dice… Esto dice picas… Esos corazones, vale. Esos corazones, vale. Sí, la traducción no es correcta. Este enchufe no es corazones. Corazones, a ver, le voy a poner este. Esos corazones, bien. Diamantes. Otro tornillo. Espera, que me falta algo por hacer. Vale, esos son diamantes. Diamantes. O sea que enchufo este. Picas, picasera este que está aquí. Ya está borracho. Vamos a intentar otra vez, a ver. No, ya está. Le puedo quitar la llave sin que se entere, a ver. ¿Parecí está borracho? ¿Parecí está borracho? Ahora, ¿qué? Sí, sí. Sí, sí. Ha ha. ¿Cómo se va con el plan? Ve para ti mismo. ¿Singiendo, Simon, sang, sings? ¿Hey, dónde están mis chicas? En la mesa, en frente de ti. ¡Ah! Si uno de los miembros intenta robarlos, ¡sí, voy a la tierra con él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora para la fase dos! ¿Están todos tus artículos secondhand? No todos, más de todo es mi propio trabajo. Así que te hace hacer los historias. ¿Por qué no te sorprende? ¡Hey! ¡No puedo decir la verdad si no lo hacemos el cover! So what if an old lady becomes a hot blind and a monk becomes a murderer? And what do you make of two drunken good-for-nothings? Holmes and Watson. How's it going with the See for your s- Singing s- Hey! I'm the t- Right. If one- I'll- I'm not- Ha ha! Hmm. ¿Qué me queda ahora? What can I do for you? What was wrong with the boat again? What's wrong with it is that- Horga's waiting for the mechanic while- But- That's all I- Okay. Hey, look, Faye is here. Faye? Hmm? What was it you wanted me to do? Find a way to the power plant. Fine. I'll- Okay. What was it you want- Find a way to the power plant. Find a way to the pa- Fine. Okay. How's your cough? Better. And I'm not coughing blood anymore. As soon as we've saved the algae, you must go to a hospital. Yes. Sure. See you later. Not working. No sé qué tengo que hacer ahora. No sé qué tengo que hacer ahora. Vamos a mirar la embarcación. Hmm. Aquí hay alguien. Excuse me. Is that your boat? None of your business. May I ask you a question anyway? No. Bugger off. Nada. Y no, no dejar acercarnos al bote. Eso seguro. Un libro. Hands off. All right. All right. ¿My life might have become a silly science fiction story? Dándole dinero. No. La lona. La lona. La lona. Tampoco. La abrazadera yo creo que es para arreglar el bote. No. ¿Qué es lo que es lo que me permite? No. No. Vale Vale, vamos a decirle la segunda respuesta A Dunham ZX7 Nice try, but the Dunham is a fogger motor I killed vermin on a plantation before I came here And now you're in Emilio Indez's private army Interesting career choice Nah, I'm still doing the same thing, the vermin just got bigger I, um, I see Good A swamp boat That could be our ticket to the power plant Ustedes le han puesto un patito de goma aquí arriba Ah, there's the plate with the boat type Amazon Buggy C600 I thought you were a specialist for swamp boats So? A specialist won't need the manual I'll talk to you once you've answered my question What kind of engine does the boat have? No se I don't know Let's get Get away from the boat Nah, no me va a dejar A ver, tenemos Necesitamos el libro Que es el manual del barco Faye? Hmm? See you What can I do for you? That's all I Okay Hmm, I forgot whom I'm sure Leave the poor man alone Is having a difficult time right now Has Lady Luck left you? No She's just gone to get cigs Why do you ask such a stupid question? There's no reason to be rude Oh, really? Father Stop If you Esto es lo mismo Hay que conseguir el manual Bueno, no lo hemos mirado Ah, vale, vale, vale Vale, ya sabemos a quién tenemos que llamar El C600 C600 Es un motor de serie Vale, ya sabemos qué motor lleva el barco Vale, la manguera de combustible Con la abrazadera, supongo A ver, la abrazadera Vale, una cosa menos ¿Qué más? Decía que estaba roto El What's up? Something's wrong with the exhaust I bet someone pulled a prank and stuffed something in there When I began my shift, everything was still fine Who would do something like that? Same people who use black smoke to fake engine trouble to get my attention Or page me during my noon break because my non-existent girlfriend called Sounds clever Ah, just childish Timon y escape See you later Vale, vamos a poner la antena dentro A ver si sacamos lo que hay dentro Vale, ¿qué podemos usar? La lona No, no me dice, no dice nada Pues no Creo que no No tengo lo que necesito Falta algo Y el timón también estaba roto Con la grapadora A ver Ha No Outside the box Thinking and wild improvisation for once I can just use the staple gun with the tarp and I'm done Wish it were always that simple Vale, y me falta reparar el tubo de escape ¿Con qué? Se me ha olvidado algo No, thanks If we are still alive one week from now I'll buy a round But certainly not of this swill Um, no ¿Qué puedo meterle dentro? Um, no Bueno, volveré a hablar con Faye a ver ¿Faye? No No dice nada diferente Bueno, espérate Antes vi que la antena retorcer Es eso lo que me faltaba Era eso lo que me faltaba Antes me acuerdo de que estaba doblar la antena o retorcer Es... vale Era tan fácil como eso Ah, una serpiente Ah, una serpiente Le da miedo a la serpiente Eso, buena información También nos hemos quedado con la grapadora Aunque ya la hemos usado Pero si nos las quedamos Eso será por algo Vale, volvemos aquí A ver si algo ha cambiado Nada, ¿eh? ¿Qué fue? Find a way to the power plant Fine Ok ¿Y si tiro la serpiente por el agujero que está detrás? A lo mejor al otro también le da miedo ¿Lo meto por aquí? No, no Eso no es A lo mejor le caía encima Y se asustaba Leave the poor man alone Is having a difficult time right now Has Lady Luck left you? No, she's just gone to get cigs Why do you ask such a stupid question? There's no reason to be rude Oh, really Father, stop interv... What if you say? Pues no sé Vamos a volver a hablar con él Arreglado, vale Le vamos a decir que está todo arreglado I know I saw it Stay away from me with that thing I hate them snakes Sorry I replaced and fastened the wind rudder You don't have to tell me I got eyes Don't you get bored watching experts at work all day? That's my job It gets interesting when one of them experts does things I don't like I'm glad, then, that our collaboration turned out so well Sure Do you take on passengers for the return trip to the power plant? Nah And how can I get there, then? Everybody's got to get by on their own Think of something yourself I will I made a screw clamp from a screw and a tin plate And I managed to clamp the top with it It should hold for now I don't give a damn how you did it as long as you did it Well, I did Fine The boat is ready Then you're not needed anymore You are welcome Glad to be of service Well, I don't know If I throw the spear closer with that beast or I'm going to shoot you I just wanted to show her to you No reason to shoot me for that Oh, yes It's a very good reason No Así no I am a scientist Now I'm really getting desperate I thought you'd So Especially Hmm Y meterlo a lo mejor En el bote Proceed Systematically If I want to get the repairs done No I pulled it out of there for a reason Me falta algo Poor thing Now I'm really getting desperate Me faltan las llaves Um No A key ring With a bottle opener That's saying something May I? Hands off, Grandpa Or I'm gonna shoot you Hmm 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 Gracias por ver el video. Vale. Vuelvo a tener las llaves. Vale. Tengo las llaves y no me puedo ir. Así que tiene que ser algo... Ah, ah, ah. Cambio las llaves del coche por las del barco. Tengo las llaves y el barco es muy caro. Ahora, lo único que faltan es Faye. Estas son las llaves del jeep que nos dirigimos aquí. Bueno, no funciona. Tan distintos y tan parecidos. No sabía cómo. No sabía... No sabía... No sabía... Sí, está borracho. Lo suficientemente borracho para no darse cuenta. Ahí está. Ya tenemos las llaves del bote. ¿Y ahora qué? Si le damos la llave a este... No. Nada, step close. I just want... Oh, yeah. Y no le puedo dar una cerveza. Me ha dicho... Que... Que ya no quiere recoger más cerveza. No, thanks. I've already... No. Ah, vale. Aquí está. He's here with me. I'm just repeating what the guards said. Bent Svensson is dead and the algae is history. None of that is true. Indez still has one specimen. We are here to save it. Oh, Faye. You and your plans. Why do you still believe that this Svensson will be able to achieve anything? Because I want to believe it. Oh, wake up and stop dreaming, will you? It takes more than good intentions to save the world. You need to act recklessly. At some point, you'll go up in smoke and no one will remember who you were and why you were here. No one will remember me tomorrow either, but at least I'll have given the world a future. Stay away from the power plant. Wait for us. Too late. I've just found the back entrance. Farewell, Faye. Over and out. Salvador. Salvador, answer me. We have a boat. Oh, Bent, that's great. We have to leave immediately. Salvador is going to do it solo. Is that a bad thing? You don't know him. He'll kill them all. All of those who stand in his way. And maybe he'll even destroy the algae. Where's the boat? Follow me. Excuse me, Mr. Um... Yes? We would need the boat after all. Why don't you come and get it then? Benny, where are you? We're having a situation here. That was your plan? It was only the beginning. Watch and learn. ¿Y ahora qué? La serpiente. Es lo único que tengo. Pero ¿por qué ahora sí va a funcionar y antes no? And... Fire. Ah! Go away! Get off of me! Ah! Hurry, Bent, get in the boat. Vale. No sé. No tiene sentido. Podría haber funcionado antes. Don't worry. We can make it. Huh? I said you shouldn't worry. The world won't end today. Capítulo 8. El Plan Fénix. El Plan Fénix. It must be here somewhere. I can locate Salvador's radio transmitter on the other side of the river. When did you say the reactor accident happened? This afternoon we have to hurry. El mono este todavía está aquí. No, está siguiendo. Fent, look! There's a gap! We just have to lift it a little bit and then we can slip through. For heaven's sake, Faye. Don't you see all the dead insects? It's an electric fence. So don't you touch it. No hay nada. Algo tiene que haber por aquí. No hay nada. Algo tiene que haber por aquí. Solo está la valla. ¿Estás bien? Sí. El weather está un poco difícil en mí, pero eso es por eso que estamos aquí, ¿no? Así que no se va a hacer nada más malo. El cuchillo no creo. No put anything made of metal too close to the fence. I'm sure it carries high voltage current. Tiene que haber algo aquí. Aquí, exacto. Algo tenía que haber, algo pequeñito. Please be careful, will you? Vale, ya podemos seguir. Salvador? Looks like we're too late. He can't have gone far. Wait, we can't just storm in there. This place is heavily guarded. Salvador found a way or he would still be here. Or he didn't. Nothing. Not even a sleeping bag. Nigel had such binoculars too. If I remember correctly, you have to adjust the focus and select the area you want to inspect more closely. Then you can use the buttons on the right side to zoom in and out. It was also possible somehow to make and read notes. It looks like there's a note already. Log one, two, two, three, zero. The target is a fortress. There must be security gaps. I just haven't found them yet. We'll systematically analyze the area and document findings in code. I'll get in there somehow. There's nothing important here. or I didn't adjust the focus properly. No. Hay que encontrar algo especial ahí. Algún detalle. This must be the place Salvador described, but I think I haven't adjusted the focus correctly yet. he's not even proven. and what you're saying if your detail can Oh yeah, there's gonna be a line called No veo que cambie nada. Aquí hay algo escrito 1495. A ver. No veo que cambie nada. Ya no sé dónde era. Uff, si tengo que mirarlo uno a uno. No, no cambia nada. No sé si habrá que pulsar algo. Mira, aquí hay una X. A ver. Aquí hay una X y aquí hay otra. Vamos a ver si es aquí. Ah, 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 vale. Vale, ahí está. Donde se cruzan las dos X es donde hay que mirar. Sí, Salvador left a voice message about this area and he jotted down some values too. I must analyze this thoroughly. Maybe that way I can reconstruct his course of action. Salvador made a note here. All access points are within line of sight of the watchtower. The pipes are sealed. Impossible to gain entry that way. Y ahora que aquí pone B3591. Log 2, 0142, a processing plant. Close to the jungle, but fenced in. Only a few hiding places. The watchtower is another problem. I'll take a closer look at it. Maybe it's just there for deterrence. Hmm, a ver. Log 2, a processing plant. Close to the jungle, but fenced in. The watchtower is another... La torre de vigilancia. No. ¿Cuál será la torre de vigilancia? Esta. Aquí estamos. El siguiente es 2897. Vamos a cambiarlo ya. The guards have permanent radio contact with each other. The tower is manned around the clock. The access point is too high and steep. They'd spot me long before I made it to the top. Log 3, 0446. The watchtower is a problem. Guards are patrolling the inner areas. One patrol starts at the garage, passes the heliport on their left, and ends at the bridge. I should take a look at the vehicles they have to pass on their way. Maybe I can ambush them there. Vale. Al garaje. ¿Dónde? ¿Aquí? Esto es el garaje. 2897. Esto está bien. Aquí. 11. 52. Aquí el edificio principal 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 El edificio 169 Finalmente encontrado un camino La escena de tubal lafera suma y hay una:" Vale, a ver, es lo que decía Sistema de tuberías, lleva hasta el reactor Pasa por las dos torres de refrigeración y la planta Vale, a ver Por aquí No Vamos a escucharlo otra vez Sistema de tuberías que lleva hasta el reactor Pasa por las dos torres y la planta de procesamiento Y termina en un pequeño edificio Y aquí Tampoco Vamos a mirar otra vez que no sé Bueno, se me ha olvidado el número Ah, pone A, B, C, D No existe en A, B, C, D Vale, espérate No vaya a ser que el primer número A ver No No, no, no Este fue el primero El primero será No, este no fue el primero Este es el B Vale, vale, ya veo Este es el B Este es el C Este es el D Y el E Pero no veo ninguno que sea el A Creo que este es el primero Puede ser el 2 El número El primer número 2 4 9 2 4 9 2 Puede ser Pero claro, tengo que encontrar dónde es No sé si el número está bien Y el lugar Tampoco No sé si el número está bien Este es el número está bien Entonces esto es un 1 Este es el A porque sigue el B Vale, vale Este es el primero Esto es un 1 Este es el B Y este es el C Ahora me parece que está bien el número Que está bien el número está bien No, esto es un 5. 1, 5, 9, 2. Creo que sí. Ahí estamos. Vale, pues sabemos, supongo que será eso lo que tenemos que hacer. Bajar el nivel del agua. O barricadado. Tal vez Salvador no quiere nos seguir. Él puede ser un poco difícil. Lo que sea, tenemos que entrar en ahí. Un pibre. Espero que todo lo que sale es agua limpia y... Vamos a intentar descargar por la pibre. Puedes hacer eso sin mí. Después de todo el descargar que hice en el labo, mi espalda no va a tomar más. Bien, ya estamos dentro. ¿Dónde? Ah, está aquí. Ah, no hay nada. ¿Y qué significa todas estas luces? Me wonder what this is supposed to be. ¿Y qué significa todas estas luces? Vale, parece que estoy llevando algo de un tanque a otro. Agua a lo mejor. Y aquí se ha puesto rojo. Ahora está verde. Agua a lo mejor. Vale, palanca del puente. No veo que haga nada. No puedo volver a salir. Vale, puedo volver a salir. Lo que estoy haciendo es bloqueando las tuberías. Ahora puedo entrar por esta. Y salir por aquí. No veo que haga nada. 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 Vale, directamente pasa de uno sitio a otro. Ahora esto está vacío. Puedo llegar aquí. Vale, ahora... Tengo que volver. Voy a mover la palanca ahora. Pues no. Supongo que ahora debería... Ah, bueno. Primero, antes de hacer nada, voy a intentar que el puente funcione, porque si no... Vale, pero ¿por qué no sube? Ah, sube por el agua. Vale, pues ya está. Entonces, tenemos que volverle a dar otra vez. Bloquearlo. Vale, claro, pero ya... Aunque baje aquí, no puedo pasar para acá. Necesito entrar aquí dentro. O quizá abajo. ¿Qué? Estoy cerrada. Vale. No. 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 Tengo que cerrar las esclusas y llevar el agua al sitio correcto. Claro, aquí están las esclusas abiertas o cerradas. Tengo que cerrar las esclusas abiertas. ¿Cómo lo hago? A ver. Si esta la lleno hasta la mitad. No puedo bajar por aquí. Y esta esclusa no la puedo abrir ahora. No puedo... No puedo abrir ahora. No puedo abrir ahora. No puedo abrir ahora spentadá. A ver... No, eso ya me impide salir. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video No se me ocurre que puedo hacer Esto está cerrado, ya no puedo salir Y esta está la cerrada también, claro Gracias por ver el video Está claro que esta parte de la izquierda No la puedo llenar hasta arriba Solo puedo llegar hasta aquí El problema es que cuando esta llega hasta aquí Esta también llega Se vacían dos pisos de aquí Pero se llenan estos dos y estos dos Ah, espera, espera, a ver Ahí está Ahora ya lo tengo Exacto, ahora sí Tenía que cerrar la de abajo Ahora el problema va a estar en llegar hasta aquí Ah, no, se acaba todo, vale Pues si se vacía todo, ya está ¡Bent! Finalmente, ¿qué hiciste en allí? No te llenar, vamos Salvador no puede llegar hasta aquí ¡Gracias! Gracias. 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 Miss Buendia, I don't want to be disturbed for half an hour. I have to decide on the future of the bioenergy of the planet. And please, turn up the air conditioner. Of course, sir. The algae is in the room above me, together with Indez. I have to lure him out somehow. This shaft leads behind Mrs Buendia. This shaft leads behind Mrs Buendia. At this table. Detrás de la mesa. Ramas. Vamos a ponérselo dentro de la rejilla de ventilación, a ver si sirve para algo. Now they're being blown down. I shouldn't get any closer. No so long as Indez is sitting right in front of my nose. It will be cold now. I am going to be cold. The air warm air is coming in again. Se suponía... ...que esto tendría que bajar la temperatura. Parece que se ha caído dentro del oficio. No debería llegar más cerca, no tan largo como Indez está sentado en frente de mi nariz. No debería llegar más cerca, no tan largo como... No debería hacérselo otra vez, lado de las ramas. Pues algo no hice bien. Ahora están siendo... No debería estar tan largo como a mi nariz. No debería llegar más cerca, no debería llegar. No debería llegar más cerca. ¡Las imágenes, las... Aquí no debería llegar más cerca. Gracias. 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 El teléfono ya no está, o sea, que eso es lo que tenía que hacer. No puedo ir para allá porque me pillaría la secretaria. Y muy caliente. El aire caliente puede quedar fuera. Ni idea. No sé lo que tengo que hacer. No sé lo que tengo. A ver, ¿qué falta? Lo único que tengo son ramas, regía de ventilación y ventana. Bueno. No. No. Vamos a ver si esto... Ahora están... Vale, ahora la ventana estaría abierta. Ah, ¿qué? A ver si podemos atascar la ventana. No. 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 ¿Puedo oírme? No. Tiene que estar aquí lo que es. No. 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 Gracias. 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 Vale, pasamos a Vent. Tenemos contenedor, baúl, panel de control. Podemos salir. Aquí está Salvador, Ogi y Diuf. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vidrio. Un interruptor de emergencia. Vale, vamos a mirarlo todo. Tabo metálica y tablón. Aquí tenemos una grúa que parece magnética. Vale, a ver dónde ha ido. Está aquí. Si pulso el botón de emergencia, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar con Salvador desde aquí, que está cerca? Vale, puedo romper el cristal de alguna manera. No creo que eso es un... Puedo ver... Demasiado bajo. Demasiado bajo. Si uso la tapa... Ay, no puedo usar la tapa con el... Con la grúa, ¿por qué? Vale, pues la tapa con el baúl. Hmm... Much too low. I'd better pick them up again. Vale, ahora, si pongo la tapa y encima el cristal, vale, y ahora puedo pegarlo a la grúa. El tablón ya no lo puedo quitar. El tablón ya no lo puedo quitar. El tablón ya no lo puedo quitar. ¿Qué? Oh... Ha, 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 ha. You should work on your aim if you are trying to kill me with a pane of glass. Agh! Thanks. Good grief, you didn't have to go and kill the man. Are you here to discuss ethics, or do you want to save the world? Because we don't have time for both. There must be a way to prevent the reactor accident without risking even more people. Accident? Prevent? What did Faye tell you? I know everything. The reactor accident, the complete destruction of the climate, your stopover in 2050. What? 2050? That one was mine. We had to tell him something, otherwise he wouldn't have helped us. Ha, 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 ha. That little schemer. What? What's so funny? What's going on here? Faye lied to you, Svensson. There was no accident. I am the accident. I don't understand a word of this. So, there wasn't a catastrophe? The world didn't end today? What day is it today? March 27, 1982. A completely random, interchangeable day in your oh-so-peaceful life. Of course, the world didn't end today. Nor did it end next Wednesday, on July 8th, or sometime in 2011. There was a catastrophe, yes, but it wasn't an isolated individual event that caused it. There wasn't a big bang. It was a gradual process that took decades. Which was the reason why you never did anything about it. Hmm. What about your stopover in 2050? There was a stopover, but it was much later. The climate change didn't happen from one day to the next. It took several centuries. But I talked to Delvin. I saw the future. The photos you saw were from the early 26th century, not from 2050. Seems like Faye heated a part of our mission after all. You're a perfect example of why we are right. Mankind will only react to immediate threats. But she did. She finally must have realized that the world can't be saved by idealism and good intentions. People must be forced to do the right thing. But if there wasn't a catastrophe, what are you doing here? The plan is to cause a catastrophe. What? You want to cause a reactor accident on purpose? Exactly. Our experts calculated that the explosion of the Indes power plant will destroy the Brazilian rainforest from the Amazonas southwards in no time. It will make the total destruction of the climate look inevitable. Only immediate rethinking will save the world from collapsing. Power plants will be shut down. Alternative energy sources will be used. People like you will finally be taken seriously. It's the only chance to curtail the long-term damage to our ecosystem. Uff. You can't be serious. People will die. Species will be exterminated. This is madness. Is it? People need a push before they will act. Without an immediate threat, you won't do anything. You of all people should know that. Y Faye sabía todo esto, que realmente no iba a explotar y todo era mentira. We can change. But you won't. We know that. To us, your failures are a thing of the darkest past. I still don't understand what you are hoping to achieve. Mankind needs a wake up call. Power plants like this will completely ruin the rainforest's ecosystem over the next century. But when people finally realized that, and decided to act, it was already too late. Only a catastrophe will open their eyes to the truth. But that's suicide. We will all die. So what? We'll die anyway. There are only a couple of hundred people left in my time, Svensson. And those won't survive the next solar flare. If we don't make a new beginning today, soon there won't be a future. We sacrifice ourselves for the survival of mankind. Over there. Seguimos. That's the reactor core. That's Salvador's target. Let's go. Hurry! The reactor core is starting to move. On my way. Did you hear that? What was that? ¡Vale, ahora podemos entrar aquí! ¡Vale, ahora podemos entrar aquí! ¡Vale, supongo que los... sí, los controles son esos. ¿Y cómo se baja? Bueno, dándole aquí a lo mejor mover. ¿Va directamente? No. Ah, por aquí. 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 Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? ¿Darle otra vez a la palanca? Aquí, a la grúa. ¿Darle otra vez a la palanca? ¿Darle otra vez a la palanca? ¿Darle otra vez a la palanca? Pero las algas tampoco sobreviven a eso, ¿eh? ¿Qué es tan divertido? ¿Qué es tan divertido? ¿Qué es tan divertido? ¿Qué es tan divertido? No, nada ha cambiado. Mi planta todavía está, estoy vivo. Y no te crees que te voy a dejar de salir con las algas, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que creo. Buenas tardes, Dr. Svensson. Mi nombre es Miranda Barbarés. Creo que es suficiente de una introducción. Estaba a mi esposa de la cena de mi esposa cuando recibí una llamada de Brasil. La llamada de tu hijo en el centro de la comandante de Emilio Vendés. He said some crazy stuff about time travels, then put me through to you. What in God's name is going on there? What is going on? I can tell you exactly what is going on here. A catastrophe is going on. Two people just died because we are incapable of change. Calm down, please. I promise that we will start an investigation into this incident. Come to Oslo immediately and bring that algae with you. We will talk about everything else there. Las algas no creo que sobreviven al vapor ese. Epílogo. Good evening, ladies and gentlemen. Hurricanes, forest fires, melting polar caps and expanding deserts. Climate change is said to make our planet uninhabitable, but will it be as early as 2050? Today, I welcome the author of the novel, The Phoenix Plan. He has a doctorate in physics, is a special emissary of the EU, and an ambassador for a better world. Welcome, Dr. Leif Ogerson. Good evening, Tom. Leif, your novel ends with a terrible catastrophe. Gonzalo, a militant eco-activist from the future, causes a major nuclear disaster, thereby destroying all of South America. That was the only way to save the world for good, or so he said. Are you serious? Did you just tell the whole world about the fantastic ending of my novel? It is a very cynical ending. Yes, it is. Seriously. The important question you should ask is this. How can you encourage 7 billion people to act? Two people alone can't save the world. So you want to provoke your readers into action? Do you really think a sci-fi thriller is the right platform? Why wouldn't it be? My God, we live in the 80's. Bullocks. Complete and utter nonsense. What, talk shows? Mr. Tall Tales tells the truth for once, and then claims that he had just made all of it up. It's what they call force of habit, Bent. Some people never change. Bah. Is there any more coffee? Nope. Dammit, how are we supposed to help save the world when we are out of coffee? I'll get some tomorrow. Tomorrow? 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 In a couple hundred years, Sydney burns, Moscow trembles, and London drowns. We don't have time to dawdle. I need my coffee, and I need it now. Uh, Bent? What? Moscow freezes. Right. Upizon apologetics. Tita. 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 Tiet. Tita. 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 Vamos a esperar a ver. Vamos a esperar a ver.